Déjate ver que la vida comienza todos los días Déjame ver el color con el que tú pintas tu risa Descubre conmigo, conecto contigo amigo El mundo no espera, descubre todo lo que nos espera Déjate ver, yo quiero saber que hay dentro de ti Déjame ver que podemos estar y coincidir Descubre conmigo, conecto contigo amigo El mundo no espera, descubre todo lo que nos espera Con In Colors e In Black Describe, descubre lo que tú tienes para este regreso a clases Descubre todo lo que nos espera Escribe Descubre todo lo que nos espera, descubre todo lo que nos espera Descubre todo lo que nos espera, descubre todo lo que nos espera